Desde Tocantins, Brasil ¿Querés ver lo que hay debajo de esa cascada? Un lugar encantador Que me han encantado en este capítulo En estas imágenes simples no da para apreciar lo que es el lugar Solo verás mucha vegetación y agua cayendo, ¿no? Pero mira este video hasta el final y verás que es encantador Llegas y lo primero que haces es visitar a la recepción Las entradas se compran online Es obligatorio llenar un formulario con datos personales La recepción está equipada con sillas y televisión Bien confortable para poder equiparte y ver un video En este video marcan muchas reglas y normas que debes cumplir durante este sendero Tanto para el cuidado de los clientes Y como para el cuidado del lugar, de su naturaleza La importancia de Kenyan Encantado es preservar el lugar Acompáñame en este sendero de 5200 metros Durante el camino estamos comunicados siempre con recepción Se hace por medio de radios Y aquí en esta escalera se inicia el descenso hacia el Kenyan Hacia su interior, rodeado de piedra Paredones que van entre 70 a 90 metros de altura Esa piedra que ves es arenito Así como la ves de fuerte, te puedo asegurar que es muy débil Realmente tan solo tocando con un dedo, esa piedra se desgasta Imagina si todos tocamos esa piedra, no queda nada Una de las reglas entonces es no tocar las piedras con la mano La sorpresa una vez que atraviesas esa escalera de arenito El clima cambia totalmente con esa vegetación La humedad, la frescura del lugar se siente Un verdadero aire acondicionado natural Y así como lo ves el camino es bien armado Con pasarelas, fuentes, entre toda esa vegetación Que se llama Mata Atlántica Dulcejado Diferentes diomas en uno Y aquí estamos, primera conexión con el agua gente Caliente no es, fría tampoco, tibia tampoco Estirando un poquito fresca Con tan solo mojar los pies no se siente tanta cosa Y ya estamos en los últimos escalones Y después de estos últimos pasos Bajamos hacia un lugar encantador Un lugar deseado La Praia de Elías Aquí comienza toda la aventura en verdad Eso primero que se ve en la Praia de Elías Mucho para hablar sobre estas imágenes No tengo, solo observar Aquí te cuento que estamos cruzando la Praia de Elías Y una vez que atravesamos Llegamos a lo que es la fenda La trilia acuática O sendero acuático ¿Por qué es acuático? Porque tenemos que caminar en el agua Rodeado de calloeras Y aquí podemos decir que nos mojamos absolutamente todo Comenzamos por los pies Pero luego termina el cuerpo entero Empapado Toma perfecta Y última toma de este sendero En el cual intentamos llegar hasta el fondo Y te voy a comentar para qué Es para conocer esta calloera Escoge o encantar Es esa simple caída de agua Que viste en un comienzo entre la vegetación Y volviendo a la tierra Encontramos agua pura para beber Y subimos esa cantidad de escalones Que son más de 300 Encontramos este mirador Para la mayor contemplación Del Kenyon Encantado desde arriba Estupenda imagen ¿No? Kenyon realmente es mágico Vale la pena ir y conocer en Tocantins Se ayerais Volviendo despacito Despacito Hacia la recepción Me voy despidiendo con estas imágenes Y te pido que te suscribas al canal De Nómadas sin destino Guiando en Brasil